Baby contigo Hoy yo quiero castigo Con un amor nomás de seguido Que yo quiero hoy ya que eras contigo No lo pienses tanto Y dale vámonos pa'l barrio Tú sabes cuánto te extraño Y mi pensamiento me está matando Me mata el tiempo Baby cuando no nos vemos Siento que me está matando el deseo De explorar casi todo tu cuerpo Me mata el tiempo Baby cuando no nos vemos Siento que me está matando el deseo De explorar casi todo tu cuerpo Al saber que me pones bien mal Yo por ti le picho a los demás Tírame un call que te quiero escuchar Mami en su bola que me pone bien mal Dale que te quiero llegar Mándame la U y no me hagas esperar Son tantas las noches que me he puesto a pensar En esos ojitos que no me miran más Y al saber que me pones bien mal Yo por ti le picho a los demás Tírame un call que te quiero escuchar Mami en su bola que me pones bien mal Mami en su bola que me pone bien mal A veces pienso en devolver el tiempo Pa poder decirte todo lo que por ti siento Baby contigo Hoy yo quiero castigo Vámonos más de seguido Que yo quiero ver lo que eras contigo No lo pienses tanto Y dale vámonos pa'l barrio Tú sabes cuánto te extraño Y mi pensamiento me está matando Y en los controles Dímelo a mí Directamente desde Halloween David Díaz Me fue mal con el tiempo Baby cuando nos vemos Siento que me está matando Desde el sol Desplora casi todo Vas con el latín ¿Por qué nos vemos en el electricity? No se lo vio Ella es una bella Gracias por ver el video.